Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sicarios en México le arrebatan la vida a un líder de la Mara Salvatrucha del Salvador. Esta noticia es bien importante amigos y amigas, pasó el sábado 3 de marzo 2018, en el tiempo a donde andaban haciendo la mencionada tregua aquí en El Salvador. Este sábado medios internacionales informaron de sobre cómo le quitaron la vida a un líder pandillero de El Salvador. Según el reporte de los medios, el pandillero líder de la Mara Salvatrucha en El Salvador, le quitaron la vida a balazos en calzada de Talpán en Colonia Portales. El pandillero identificado como Carlos Humberto Rodríguez alias Shyboy, reconocido en El Salvador por videos en los que decían desvincularse y desvincular a la pandilla. De ataques contra la población salvadoreña, asimismo decía lo orgulloso que se sentía de ser miembro de la pandilla. Según la información pública por el periódico Almarero, le quitaron la vida a dos sujetos a bordo de una motocicleta con armas 9 milímetros cuando iba a bordo de un taxi. El pasado jueves 1 de marzo, él iba acompañado por su pareja sentimental quien declaró a las autoridades su relación con la Mara y les confirmó su identidad. Shyboy era bolsero y cabecilla de la MS-503 que compite con la MS-TREGUA y Barrio 18. Esta noticia es de los tiempos que hicieron la tregua aquí en El Salvador. Supuestamente este era un líder de la MS-503 que no estaban de acuerdo con esa tregua. Hicieron un video diciendo que se habían separado de la MS-13 y diciendo que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la MS-TREGUA. Fueron dos clicas de la MS-13 que supuestamente se separaron pero no estoy seguro amigos y amigas. No estoy seguro por qué le pasó eso a ese hombre la policía de México nunca investigó. Voy a pasar con más información que se trata del mismo tema. Capturan en México a uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil. Esto también pasó en el 2018 cuando estos hombres andaban haciendo videos. La Policía Nacional Civil informó este viernes sobre la captura en tierras aztecas de uno de los delincuentes más buscados. El detenido fue identificado como Herbert William Barrientos Meléndez alias Sharky Utiburón. Miembro de la Mara Salvatrucha MS quien es acusado por el delito de quitarle la vida a personas. Durante una fiesta de 15 años según informó la Policía Nacional Civil a través de su cuenta. Por la Policía Federal Mexicana en el municipio de Valle de Chaco, Estado de México. Las autoridades del país norteamericano informaron que el delincuente quien es originario de Sonsonate se encontraba en dicha nación de forma ilegal. Tras su captura William Barrientos fue remitido al Instituto Nacional de Migración. De donde será extraditado a tierras cuscatlecas para su respectiva detención en el aeropuerto internacional Monseñor Romero. Este era otro de los que andaban diciendo que la Mara Salvatrucha se había separado. Yo no sé si sea verdad esto amigos y amigas pero yo pienso que están más unidos que antes. También en las noticias salió la Policía Nacional Civil diciendo lo mismo. Que los Fultons y los Normandy se habían separado y no sé qué otras clicas. Creo que todo esto es mentira pero no estoy seguro. Si ustedes saben confirmen en la cajita de comentarios. Para saber en qué terminó todo esto porque ya estamos en el 2021. Tenemos que tener a toda la población bien informada en mi canal. Hasta aquí la noticia por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.